hola gente aquí manuel el malo en elden ring hoy vamos a abatir a matar a los cuatro cazadores de esferas cazadores de rodamientos caballeros de las zarzas como ustedes quieran decirle recuerden que son enemigos nocturnos y que una vez estos hayan muerto se acabó no volverán a reaparecer así que nada quédense con las cuatro localizaciones que os acabo de marcar la primera la del señor de la guerra la segunda está de el comerciante situado aquí en khalid la tercera mucho más alejada valen aquí la iglesia está en donde conocemos a la gran tortuga o como le dice la peña inglesa vale le dice el papa tortuga el cual también bueno es un motecito bastante bueno bastante molón y aquí como último tenemos otra cabaña de comerciante así que nada una vez sabido eso y tirando a correr porque se va a hacer de noche nunca mejor dicho pues nada vamos a meterle manos a estos enemigos algunos diréis que es lo que hacen estos enemigos estos enemigos tienen un lore muy oscuro por detrás van a querer siempre matar a una serie de personajes claves pero entre ellos su predilección están los comerciantes haciendo así valen que en este mundo ya caótico en el cual no hay casi casi recursos se vuelva una cosa más difícil todo algunos preguntaréis bueno manuel qué opinas tú de eso de matar a los comerciantes hombre cuando ya vas por tu new game plus número 3 por poner un ejemplo y ya literalmente eres un dios de la guerra bueno si quieres coges y los matas de todas maneras ya te habrás hecho todas las misiones misiones secundarias y demás así que por no tenerlos a todos diseminados por ahí como en la primera vez vale pues nada más directamente a la mesa redonda les preguntas a las gemelas no siempre que uno de estos cazadores mueran soltará runas y lo más importante una esfera pero atención a esa esfera de comerciante porque tiene un nombre muy raro y que uno diría lo que pone en esta esfera nos van a vender si efectivamente lo que pone en esa esfera nos van a vender yo creo que son que estos enemigos dropean esas esferas porque valen han matado hace poco a un comerciante y se han quedado con su esfera de rodamiento como yo digo a su esfera vale que lo que es una esfera aquí en este juego es como el que dice los recuerdos más íntimos de una persona o un npc más o menos clave y que éste al morir vale los deja ahí compactados y nosotros los podemos llevar a las gemelas para ver que vendía esa persona en vida mucho cuidado con estos enemigos porque aunque parezca que no vale son muy muy duros y nos pueden hacer la jugada rápidamente algunos diréis yo he visto uno de éste y en un sitio muy lejos de aquí un castillo muy chungo efectivamente sí digámoslo así que el caballero de la zarza el cual tiene un nombre muy en concreto en el castillo tenebroso es el jefe o uno de los jefes de todos estos cazadores una vez abatido ese digamos los y jefe o mini jefe en obtendremos la espada del ejecutor marais aparte de el escudo que lleva esta clase de enemigos el escudo de la zarza pero aparte también tendremos derecho a reclamar en la vendedora de recuerdos la armadura de esta clase de caballeros así que nada es un buen detallito a tener en cuenta porque hay que decir que la verdad la armadura de estos caballeros es muy muy molona os gusta o no os gusta bueno sabéis quedado con cómo conseguirla no pero vamos a lo que vamos lo que vamos es ya tenemos a tres abatidos y aquí vemos cómo obtenemos la tercera esfera mientras el resto de enemigos pues nada una vez se han visto que el peligro ha pasado vale se lían a porrazos con nosotros normalmente cuando un caballero de estos aparezca los enemigos de alrededor o también diferentes otros npcs amistosos van a desaparecer con lo cual no va a haber consecuencias digámoslo así daños secundarios ni nada por el estilo estos enemigos hacen mucho 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 daño así que una de las mejores maneras de acabar con ellos es desde la distancia para aquellos que seáis bueno una clase muy casteadora como por ejemplo un hechicero vale o un buen ahí profeta bien chetadito bueno debería ser enemigos relativamente fáciles pero ya cuando te tienes que acercar a estos enemigos y ves cómo funcionan sus espadas uno dice un uf 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 vale te pueden poner en jaque en un visto y no visto y lo dicho parece que no pero la espada del ejecutor maray si se sabe usar bien vale puede hacer polvo grandes enemigos en cuestión de segundos y aquí esta gente lo dicho lleva esa misma espada vale así que mucho cuidado con las tonterías y con ponerse tontos frente a estos enemigos porque te pueden dar la vuelta a la tortilla en un clic clic en un visto y no visto así que tampoco lo subestimen mucho en nada aquí lo tenemos va a morir este último ya se acabó ya no hay que temer por estos enemigos por lo menos por estos recuerden cómo va todo todo esto obtenemos la cuarta esfera y dónde tenemos que ir como vengo diciendo vamos a las gemelas y les preguntamos por los recuerdos obtenidos gracias a estas esferas pero antes hablando de recuerdos vamos a por aquí la vendedora de recuerdos bueno y le preguntamos por el del caballero de la zarza como antes esto os estaba diciendo estáis fijando casco la armadura las manitas y también los pieses hitos para lo dicho aquellos que queráis crear en completar el set al completo vale lo dicho una vez hayáis matado al caballero de la zarza el cual tiene un nombre muy concreto vale para no se puede leer mucho más y demás vale tendréis derecho a la armadura y de paso conseguiréis lo dicho su escudo y su arma hace tiempo lo expliqué por favor si no me acuerdo recuérdenme lo porque así se obtenía una de las armas legendarias así que procuraré acordarme y dejarlo en las etiquetas pero si no me acuerdo por favor díganmelo así que nada para ir acabando lo dicho se están fijando aquí cómo están vale en las gemelas vale aquí vemos una serie de recuerdos que ya se han comprado los de los mineros los tengo todos los de las pedias las sombras piedras las tengo también todas tengo muchos recuerdos pues ahora vamos a añadir otros pocos de recuerdos así todo el rato hasta acabar con todas las piedras en cuestión se están fijando las piedras tienen una serie de nombres las cuales no hacen spoiler no que va bueno te van a vender lo que dice que te van a vender no te van a mentir las piedras respecto a eso vale así que nada estas cuatro serían las medicinales estáis fijando si son los bolos estos para combatir los efectos que nos puedan incluir los enemigos aquí están las otras las piedras mágicas abajo como estáis viendo están carnes y abajo de estas están los huesos así que que os ha gustado el vídeo sí o no yo por lo pronto me voy a ir despidiendo gracias por haberme visto y un abrazo todos recordad darle al like comentar y suscribiros gracias